Llega el momento de presentar al grupo para que nos conozcáis nominalmente, como se dice. Comienzo la presentación por la fila que empieza con Tomás, Esperanza, Antonio, Paulina, Maribel, Manolo. Manolo. Mercedes. Carriñano. Mara Jesús. Imario. Isabel. Helena. Margarra Navilar. Marca. Aplausos. 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 Pajo. Aplausos. 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 y que quiero que me la saques de esta forma o la otra, está siempre dispuesto. Entonces, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, habéis visto unas cosas, habéis visto un bolero que hemos sacado nuevo. Perdonadnos, porque yo sé que nos vais a perdonar, porque con los pequeños detalles que habremos fallado, pero de verdad deciros que todas estas bailarinas y bailarines que tengo detrás de mí, pues escuchad, no voy a hablar más porque me va a funcionar, porque yo sé lo que les cuesta, y lo que nos cuesta a todos, simplemente con la ilusión de presentarlo a todos ustedes y luego ir por las residencias a alegrar a la gente que creo que necesita una hora de sonrisa y de música. Muchas gracias y lees un pedazo a todos. Gracias, eh. Si no he dejado a alguien, me perdonad. Eh, muchas gracias. Ah, bueno, ah, bueno. A ver, nos presenta a todos y él, bueno, de verdad, os tengo que decir que, bueno, no os tengo que decir porque muchos los conocéis. El repertorio que lleva es grande. Y bueno, y la amistad que nos ha unido a los dos también es grande. ¡Juanjo! ¡Juanjo! Bueno, pues antes de terminar, como ya casi costumbre y tradición aquí en este centro y en las actuaciones, os voy a hacer una poesía. Os voy a hacer una poesía que no es la que normalmente digo y tal. Os voy a hacer una que es de un poeta castellano, José María Agave Ligalán. Este hombre nació en un pueblo de Salamanca, en Francia de la Sierra, al lado de Guijuelo, donde el jamón ese famoso, se hizo maestro, para mí la profesión por excelencia, y estuvo dando clases en Guijuelo un tiempo, y luego se vino a Zaragoza también cuando se hacían los huevos florales y demás, pero se casó también joven, como pasaba entonces, en aquellos años, y por circunstancias de su vida, tenía unos tíos en Extremadura, falleció el señor y se tuvo que ir con su mujer allí a Extremadura. Allí entre en Extremadura él conoció y vivió de primera mano toda la vida en el campo, tiene poesías muy bonitas, en castellano, en extremeño, religiosas, pero lo que sí él vivió como nadie, yo digo las miserias que entonces vivían por las urdes y por aquella zona de aquí. Entonces él, yo os la voy a decir un poco, pues también con palabras en castellano y con palabras extremeñas, porque si no la rima no es igual. Seguramente que muchos la habréis oído, y se titula El embargo. Dice así, señor juez, pase usted más adelante, y que entre en tosesos, no le da usted ansia, no le da usted miedo. Si venís a ti a ir a afligirla, se os tumbo a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargar, embargar ese sello de pico, y esas voces clavadas en el techo, y esa segureja, y ese cacholiento, herramientas que no quede una. Si tuviera que ganarlo pa' ella, cual ischia me quitaba a mí eso. Pero ya no quiero ver esas voces clavadas en el techo, ni esa segureja, ni ese cacholiento. Pero a ver, señor juez, cuide ahíto, cuide ahíto si alguno de esos, esos han de tocarle a esta cama ni un pelo. La camita, onde yo la he querido, la camita, onde yo la he cuido, cuando de ambos estábamos buenos. La camita, onde estuvo su cuerpo, cuatro meses vivos, y una noche muerto. Que ninguno de esos, se ha de tocarle a esta cama ni un pelo, porque aquí lo cinco, delante usted mismo, lleváoslo todo, todo menos eso. Esas mantas tienen sudor de su cuerpo, y me huelen, me huelen a ella, cabezas huelen. Aplausos ¡Gracias!